Universidad de Santiago de Chile, 170 años transformando el país. Autoevaluación 2019. ¿Cuáles son las etapas de la acreditación institucional? Autoevaluación. La labor se inicia con la recopilación de información cualitativa y cuantitativa de todos los procesos de la institución. En esta etapa participa toda la comunidad universitaria, emitiendo su opinión en diferentes instancias. A través de encuestas, entrevistas, jornadas de difusión, análisis y evaluación, se levantará la opinión de actores internos y externos de la universidad. Los resultados de este proceso se analizan y sintetizan en un informe de autoevaluación que identifica nuestras principales fortalezas y debilidades. A finales de enero de 2020, la Universidad de Santiago de Chile entregará su informe de autoevaluación. Evaluación externa. Un equipo de pares evaluadores externos visita la institución y efectúa una auditoría académica. En esta etapa se realizan reuniones y entrevistas con los principales actores y estamentos de la universidad. Pronunciamiento de la comisión. El proceso termina con un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, en el que indica si la institución obtuvo la acreditación y el total de años por el que es acreditada. Sigamos siendo parte de esta historia. Siente orgullo de pertenecer a una gran universidad con 170 años formando personas, transformando el país. Infórmate, organízate, participa. Consulta escribiendo a autoevaluación.2019.usach.cl Consulta escribiendo a autoevaluación. ¡Gracias!